El alcalde de Bogotá aseguró que en la capital no hay territorios vedados para las autoridades, ni siquiera las universidades. Una afirmación que seguramente despertará una polémica y que se da luego de los hechos vandálicos que causaron graves destrozos en la sede del ICTEX. Tras los desmanes causados este viernes por encapuchados en el centro de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa se pronunció frente a la posibilidad de que la fuerza pública ingrese a las universidades. Nosotros vamos a entrar siempre que sea necesario, pues tendremos que entrar a donde sea, universidad o no universidad, aquí no hay ningún sitio vedado para la ley y para el Estado colombiano. No queremos entrar, no tenemos ningún interés en entrar, pero lo cierto es que a veces están cometiendo delitos. Algunos de los desmanes a los que se refiere el alcalde se dieron contra el edificio del ICTEX, cuyos destrozos son evidentes como lo dejan ver estas imágenes. Fueron completamente destruidos, ventanales, equipos de cómputo, los espacios de atención. Estamos valorando en este momento cuánto puede ser el monto que costarán estas reparaciones. Los disturbios fueron tan fuertes que incluso algunos comerciantes de la zona huyeron para protegerse. Se queda uno acá y se le viene todo en piedra, se le viene todo, se ahoga uno también. De nada, es que pánico, la verdad que le da un susto porque uno dice qué le va a pasar a uno, lo van a matar. Para el distrito, este acto vandálico resulta irónico por la función del ICTEX. Como ayuda a los estudiantes pobres, como les da préstamos a muy bajo costo, como a veces da becas, etc. Entonces, como ayuda a los estudiantes pobres, hay que destruirlo. La Fiscalía está haciendo los ejercicios de identificación para que podamos tener un resultado pronto para determinar quién fue responsable de este acto vandálico. Tras los desmanes, 35 personas fueron conducidas y un sujeto fue judicializado por el delito de agresión a servidor público. Precisamente, estos actos vandálicos ocurridos esta semana en medio de las protestas estudiantiles llevaron al gobierno a anunciar que tiene listo un proyecto para regular la protesta social, lo que, por supuesto, despertó un nuevo debate alrededor del tema. Producto de estos hechos que se registraron en la última semana, el gobierno nacional planteó una ley estatutaria que regule las protestas. Estas endurecerían penas para quienes cometan actos vandálicos y permitiría que la fuerza pública actúe cuando se vean afectados terceros. Hay un proyecto y esperamos poder coordinar a efectos de poderlo presentar. Es una ley estatutaria que requiere un trámite especial en el Congreso. El proyecto que sería presentado ante el Congreso se basaría en los artículos del Código de Policía que fueron tumbados por la Corte Constitucional por no ser abordados como ley estatutaria. Podría, de una u otra forma, ponerle coto a este tipo de manifestaciones sociales que están infiltradas a veces por grupos armados al margen de la ley o que se desmandan y causan daños a terceros. Sin embargo, hay que ponerle mucho cuidado al articulado. Quienes participaron en la marcha estudiantil de este viernes dieron su opinión. Es que generalmente los que ejercen los actos vandálicos no son los estudiantes, es el ESMAD y siempre es el ESMAD el que comienza y siempre es el ESMAD el que afecta a terceros. Me parece muy pertinente en estos casos, y más en una ciudad como Bogotá que las protestas son muy grandes. Para el sociólogo Johanna Vendaño, el caos registrado va más allá de las posibles infiltraciones y del exceso de fuerza por parte de la policía. Hay un elemento clarísimo y es las elecciones regionales. Se ha venido documentando de una manera muy clara que hemos venido votando con miedo y posiblemente al ampliar esa sensación de caos en la ciudad puede tener interferencia en la tendencia de voto del ciudadano. El ministro de Defensa fue quien abrió el debate sobre la regulación de la protesta.